tremenda exhibida que les da la presidenta de México a Donald Trump y al FMI y al Banco Mundial, mexicanos y mexicanas primero con Trump ¿qué le dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? bueno, nos quieren echar la culpa de todo pero ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿allá no hay carteles? ¿allá no hacen distribución de la droga del fentanilo? bueno, eso está completamente callado en las elecciones, solamente nosotros somos el foco México es el problema de todos México, perdón, es el raíz de todos sus problemas así lo están poniendo demócratas como republicanos, sobre todo Donald Trump ¿qué pasa con el FMI? bueno, ya está diciendo ya está amenazando que si no baja la violencia México se va a caer es más, ya no va a haber inversiones mexicanos y mexicanas pero como siempre el FMI, como el Banco Mundial equivocándose siempre en sus pronósticos y ahora sí que nada les embona mexicanos y mexicanas ¿por qué? dicen, queremos hacer inversiones o en la cuestión de México la cuestión económica es muy buena pero ¿qué empezaron a decir? cuando estaba saliendo el expresidente AMLO es que nos preocupa la reforma al poder judicial así empezaron ¿ahora qué están diciendo? no es que ahora nos preocupa la violencia les digo, nada les embona a estos personajes sobre todo estos organismos de Estados Unidos miren, así lo publicaron hace algunos días y claramente le hicieron la pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum ahorita vamos a ver su respuesta pero que dice México debe entender que a nivel microeconómico la violencia tiene un impacto en el crecimiento económico señala el FMI les digo siempre estos organismos se equivocan siempre con sus pronósticos con México pero aquí ya están poniendo la presión por la supuesta violencia y si fue que se disparó fue culpa de los Estados Unidos fue por la cuestión de que secuestró a este capo famoso que les digo no puedo decir su nombre porque aquí YouTube de volada se pone sensible y censura el video dice impacta violencia en el crecimiento de la economía del país según el FMI México debe entender bueno, eso ya se los comenté al principio dice además de liberar cuellos de botella en infraestructura y energía dar prioridad a reformas para mejorar el estado de derecho y combatir la corrupción México debe entender que a nivel microeconómico bla 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 dice debemos reconocer que los que los macroeconomistas no saben mucho sobre cómo la violencia tiene impactos en la economía y la economía en la violencia es sumamente importante invertir más en conocimiento sobre este tema nuestras propias estimaciones y es en general no es específico para México pero si la región pudiera reducir la mitad la distancia que tiene entre sufrimiento por homicidio a nivel de la economía mundial el crecimiento podría aumentar medio punto porcentual durante 10 años dijo en conferencia de prensa desde Washington el líder del FMI del Fondo Monetario Internacional es cuestión de nivel macro esto es algo muy importante ahora es un largo trecho del dicho al hecho hay muchas cosas por hacer agregó al hablar de México país del que FMI está por publicar su informe completo de la evaluación del artículo el organismo además de estas advertencias que está haciendo de que si no hace esto México se va a ir para abajo publicó que bajó su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de México a 1.5 por ciento en el 2024 a 2.2 por ciento previsto en julio y para el 2025 el recorte fue de 1.3 por ciento comparado con el 1.6 por ciento estimado en julio digo les encanta hacer predicciones siempre casi todas equivocadas mexicanos y mexicanas bueno vamos a escuchar como le hicieron la pregunta a la presidenta Claire Schemann este es como les va a ver tremenda exhibida y sobre todo pues se le va a ir contra Donald Trump en la cuestión de que bueno pues están hablando de la violencia y es que aquí en México sobre todo la Guardia Nacional y el ejército mexicano están combatiendo a los cárteles desmantelan muchas zonas donde hacen la droga sobre todo cocaína fentanilo es muy poca y de hecho casi no hay lugares donde se hagan aquí en México todos los recursos vienen desde Asia pero así es el combate de los mexicanos así es el combate de las autoridades pero han escuchado ustedes algún capo importante ahí en Estados Unidos claramente que no siempre son las figuras aquí en México y así le gusta hacerle a los estadounidenses para que ellos siempre se laven las manos acá ya Sonora ya ha participado mucho en las mañaneras ahorita pero llegó temprano tiene una virtud buenos días yo soy Carolina de Código Libre presidenta en estos temas de lo que pasó el fin de semana también hubo enfrentamiento tempa de Galeana Guerrero y también en Tabasco también hubo bastantes enfrentamientos ahí y el Fondo Monetario el Departamento de Hemisferio Occidental de Fondo Monetario Internacional habla de que si continúan estas violencias podría afectar mucho en la economía ¿qué le responde usted? No estoy de acuerdo hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados como lo he planteado no es de un día a otro ya se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador y una disminución del número de homicidios en la tendencia que es muy importante había este debate de si hubo más en general pero es muy importante la tendencia no es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo los homicidios porque hay una estrategia y vamos a ir pacificando poco a poco al país en las zonas en donde todavía hay problemas de inseguridad y de violencia en particular Sinaloa es un caso especial por lo que ya conocemos y hay otras entidades de la república donde se está atendiendo vamos a seguir informando sobre las acciones de seguridad porque a veces solamente se ve el caso pero no se ven por ejemplo las detenciones no se ven las incautaciones de droga que se han estado haciendo y se ha estado trabajando de manera integral entonces vamos a seguir trabajando y la economía de México está sólida hay siempre y en particular ahora estas situaciones de nuestro peso vinculadas también a lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos pero la economía nacional está sólida y vamos a avanzar en seguridad De igual manera el candidato Donald Trump habló sobre el reciente asesinato de un veterano del ejército en Estados Unidos ocurrido la semana pasada y él habla que de ser elegido pues enfrentará los cárteles pero no informó cómo trabajará con su gobierno ¿qué le responde también a esto? A ver coordinación siempre es como lo hemos dicho es coordinación sin subordinación coordinación diálogo y trabajo conjunto para poder atender sobre todo los temas que nos competen a ambos en Estados Unidos particularmente el tema del fentanilo en Estados Unidos pues es un tema de salud pública y que casi por razones humanitarias hay que apoyar también es importante en su momento lo planteó el presidente López Obrador y también creo que hay que plantearlo es ¿qué pasa del otro lado de la frontera? porque aquí hay delincuencia organizada hay una estrategia pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿cómo se vende el fentanilo en los Estados Unidos? ¿qué pasa cuando hay droga que pasa del otro lado? ¿que allá ya no hay cárteles? tómala ¿qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas y en particular el fentanilo? entonces es aquí pero también es allá ¿y qué pasa también con las armas que pasan de Estados Unidos a México? ahora lo que vimos el caso de Tecpan en Guerrero pues eran armas de alto calibre que vienen de allá entonces es algo que implica que tiene que haber coordinación trabajo conjunto siempre debe ser así pero con soberanía sin subordinación sino con diálogos de alto nivel que nos lleven a avanzar en esta coordinación y por último hablando de frontera pues ya lo escucharon bien mexicanos y mexicanas y justamente pues se debe hacer un informe de todo lo que está haciendo aquí en México sobre todo la Guardia Nacional el ejército de todo lo que decomisan para que vean Estados Unidos que realmente aquí sí está haciendo un trabajo y justamente le dio en la yugular la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump ¿qué pasa en Estados Unidos? fíjense el problema del fentanilo obviamente comenzó allá en el vecino del norte pero sobre todo primero fue por los consumidores eso sí Estados Unidos es el país principal y más grande consumidor del mundo de drogas eso es lo primero segundo lo del fentanilo comenzó por una cuestión médica una cuestión médica que empezó a mediados de los noventas y fallaron allá la cuestión médica porque se los daban como una pastilla normal de que decían no, no tiene efectos secundarios no produce adicción y tómalas se les empezó a despegar que realmente sí tenía efectos secundarios tremendos y ya de ahí se engancharon y ahorita les voy a poner los datos duros como Estados Unidos se enganchó al fentanilo dice la droga responsable del récord de muertes por sobredosis en el país penetró a mediados de la década de los noventas y explotó con la pandemia quienes fueron los causantes mexicanos y mexicanas aquí está la verdadera verdad que es lo que no quiere decir nada Estados Unidos siempre el culpable de todos sus problemas son los mexicanos bueno indirectamente todos dice la historia de cómo Estados Unidos se enganchó al fentanilo es una clásica historia económica de oferta y creación de demanda empezó a mediados de los noventas cuando farmacéuticas como Purdue revolucionaron a base de agresividad las reglas del marketing médico para inundar consultas y botiquines de todo el país con una revolucionaria pastilla llamada oxitocin no sólo venían a acabar de una vez por todas con el dolor sino que no enganchaban dijeron llegaba mucha gente con dolores decían mira esta pastilla está buenísima te va a quitar aparte de los dolores te va a rejuvenecer casi casi la vendían que era una pastilla mágica eso sí te decía no tiene efectos secundarios no engancha cuando aquellas cuando aquellas sensacional perdón oferta decayó un ejército de adictos se lanzó a las calles con una demanda que parecía superada buscaban heroína más barata y también más peligrosa hacia mediados de la década pasada la epidemia de los opiáceos ya era una crisis sin precedentes cuando la historia registró un nuevo inesperado giro con la entrada en escena de una poderosísima droga de la que pocos fueron de la que pocos perdón sabían que proviene de los quirófanos porque se utiliza mucho para la sedación el fentanilo arrasó con todos los hábitos anteriores en el 2022 provocó un torno a las tres cuartas partes de las muertes por sobredosis que según han anunciado las autoridades estadounidenses esta semana y a falta de la cuenta definitiva se espera que marquen un nuevo récord con cerca de 110 mil bajas esto es más de 2 mil por semana o sea eso es las personas los estadounidenses muertos por sobredosis de fentanilo empezó con esta pastilla mexicanos y mexicanas que la empezaron a recetar tuvo enganche o sea se hicieron adictos la quitaron porque vieron que efectivamente si provocaba efectos secundarios y mucha pues drogadicción y que empezaron a hacer los los estadounidenses pues empezaron los que ya les habían recetado esta pastilla empezaron a buscar y encontraron el fentanilo así aquí si hago la corrección porque antes de leerles esto había dicho que entró el fentanilo por esta forma no fue esta cuestión médica y descubrieron el fentanilo y ya se les hizo mejor esa droga que otras como ya aquí lo han señalado pero bueno toda esta crisis del fentanilo comenzó a mediados de los noventas por parte de esta historia que les estoy comentando que está aquí registrado en artículos periodísticos pero eso no te lo dicen allá en Estados Unidos que te dicen no es que los cárteles México y así se traen y los también involucran ahí a los a los migrantes dicen no es que ellos también traen el fentanilo pero quienes provocaron las las adicciones los médicos allá en Estados Unidos mexicanos y mexicanas si de por sí esa esa nación es propensa a las adicciones por la cuestión cultural imagínense todavía por cuestiones médicas pues por eso vean la gráfica 1980 90 2000 2010 2015 2020 vean cómo se disparan muertes por severodosis en Estados Unidos y es que si empezaron a recetar esa pastilla a mediados de los 90 se hicieron muchos adictos y entró el fentanilo y tómala miren cómo se despegaron 73.798 muertes relacionadas con el fentanilo 107.888 personas murieron por severedosis en Estados Unidos de esos 107.073 son por fentanilo mexicanos y mexicanas pero eso nadie te lo va a decir qué pasa con la distribución de lo que justamente le respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum a Trump allá no hay cárteles claramente que sí es más hasta López Dóriga lo dice el chayotero mayor ya se los he visto ya se los he puesto aquí varias veces pero hay que volverlo a ver porque aquí si le doy lo que son hechos que en Estados Unidos si le doy la razón completa a López Dóriga nunca nunca se ha dado un golpe a ningún cártel pues de las drogas que allí no hay cárteles quien recibe quien recibe toda la droga que entra no solo de México si sino por el Pacífico sino por el Atlántico quien la recibe quien la recibe allá quien la distribuye allá hasta el último rincón del último callejón del poblado más lejano de Estados Unidos como es posible esta red de distribución de ida de la droga y luego la red de recolección del dinero desde el último rincón del pueblo más pequeño y alejado de Estados Unidos de regreso y luego ese dinero donde se lava pues se lava en instituciones financieras de Estados Unidos porque el sistema financiero mexicano no da para lavar esas cantidades estallaría jamás han detenido un capo de la droga en Estados Unidos no los hay no los hay de verdad no hay capos de la droga en Estados Unidos no hay bandas de droga en Estados Unidos no hay cárteles de narcotráfico en Estados Unidos si está en mayor mercado de consumo tiene que estar el mayor la mayor organización de distribución de droga y recolección y lavado de dinero eso es eso es una realidad mexicanos y mexicanas para que le diga López Dóriga está tremendo bueno aquí salió una nota de que estos son los cárteles de Estados Unidos por parte de la silla rota dice en Estados Unidos dice no hay un Chapo Guzmán un Arturo Beltrán Leiva o un Mayo Zambada ni Narco Juniors como los Chapitos pero hay sindicatos del crimen de alcance nacional similares a los cárteles mexicanos se me hace que todavía están más grandes pero bueno aquí quieren como que minimizar lo que sucede en Estados Unidos dice los capos y organizaciones criminales en Estados Unidos no son como los cárteles mexicanos que les dije están diciendo no no es que los más grandes son los de México y por qué hacen eso porque le está ayudando este medio a Estados Unidos porque así ellos se lavan las manos dicen no no ustedes no digan que nosotros tenemos a los más grandes miren por eso ponemos a figuras por eso ponemos a los que ya mencioné por eso por eso están los García Lunas porque ellos se lavan las manos realmente realmente el más grande del mundo ya saben quién es es la DEA mexicanos y mexicanas ellos son los que hacen toda la distribución a ellos les conviene hacer negocios y se excusan de que son dobles agentes y ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo encontraron a varios agentes culpables y van a ser encarcelados por proteger claramente a los de México y a los de Estados Unidos bueno aquí continúa diciendo que no son tan grandes como los de México que pelean territorios generan violencia y entre ellos se pelean dice el crimen organizado en Estados Unidos no tiene las cabezas visibles que hay en México justamente es para que Estados Unidos de volada ponga y apunte de que miren son ellos los de México pero por cantidad de grupos involucrados volumen de las actividades violencia mercado e ingresos es mucho más grande y peligrosa de lo que podemos imaginarnos advierte el periodista Raimundo Riva Palacios entonces como les mencionaba mexicanos y mexicanas es para mi punto de vista y como muchos muchas personas lo dicen es la DEA que pasó hace como un mes bueno ex agentes de la DEA declarados culpables de proteger a capos y no solamente eso fíjense hace unos meses la embajada de Rusia en México publicó esto que es una cosa descabellada el conflicto que sucede en estos momentos allá con Rusia y Ucrania no sé si ustedes han visto que de repente hay no hay no hay ucranianos combatiendo del lado de Ucrania sino que son como se les dice son soldados son agentes que les pagan se me olvidó la palabra completa bueno el gobierno de Estados Unidos recluta miembros de cárteles de la droga de México y Colombia para enviarlos a Ucrania les pagan fíjense porque lo hace el gobierno lo hace el gobierno de Estados Unidos y ya se han visto varias personas de diferentes nacionalidades colombianos mexicanos latinos de Europa ahí combatiendo junto con los ucranianos dices pues cómo es posible bueno pues porque son son de paga y qué pasa con los mexicanos bueno pues ya aquí con información del gobierno de Rusia han encontrado a miembros de los cárteles que son contratados por Estados Unidos cárteles de México y Colombia qué pirata verdad mexicanos y mexicanos qué raro qué extraño esta situación porque ellos bien que lloran sobre todo el gobierno de Estados Unidos de que no es que los cárteles nos están nos están matando acá con el fentanilo pero qué hace el gobierno qué hace el ejército estadounidense así por bajita la mano porque esto claramente no lo van a no lo van a decir le ofrecen a los miembros de los cárteles mira te pagamos tanto tanto dinero para que vayas y combatas a los rusos fíjense nada más qué qué cosas cómo gira el mundo y cómo aquí pues es la hipocresía tremenda que tiene Estados Unidos pues a nivel mundial y en este caso con México pero bueno ya les mostré los datos duros de cómo fue cómo comenzó esta crisis en Estados Unidos por el fentanilo pero bueno allá no dice nada no dice en su origen siempre el culpable es México y bueno ya anda el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de que si no bueno andan amenazando a México por las razones que ya les mostré pero bueno qué bueno que la presidenta los exhibe a ellos y sobre todo a Donald Trump faltó ahí mencionarle a los demócratas porque ellos también quieren quieren hacer lo mismo no de la forma como tan extremista como lo quiere hacer Trump pero ya lo dijo Kamala Harris mexicanos y mexicanas bueno espero que les haya gustado la información compártanla es muy importante que tengan excelente tarde y nos vemos al rato saludos 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 saludos